Amén. Amén. Ave María, ave, ave, ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Y lo primero que hacemos es, hoy viernes, después del miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, es entregarnos al perdón, a la misericordia de Dios, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Oremos Confirmanos Señor en el espíritu de penitencia Con que hemos empezado la cuaresma Y que la austeridad exterior que practicamos Vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Dios Grita a pleno pulmón, no te contengas Alza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario Desean conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practica la justicia Y no descuida el mandato de su Dios Me piden sentencias justas Quieren acercarse a Dios ¿Para qué ayunar? Si no haces caso, mortificamos si no te enteras En realidad, el día del ayuno hacéis vuestros negocios Y apremiáis a vuestros servidores Ayunáis para que de ellas y litigios Y herís con furibundos puñetazos No ayunáis de este modo Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia Inclinar la cabeza como un junco Acostarse sobre saco y ceniza ¿A eso llamáis ayuno? Día agradable al Señor Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudo Y no descenderte de los tuyos Entonces surgirá tu luz como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor Y te responderá Pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios Tú no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios Tú no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios Tú no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú Oh Dios Tú no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios Tú no lo desprecias Tu palabra está viva Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo los discípulos de Juan Se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos a menudo? Y en cambio tus discípulos no ayunan Jesús les dijo Es que pueden guardar luto Los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos Llegarán días en que les arrebatarán al esposo Y entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciados hermanos en el presbiterio Queridos hermanos todos Como dije al principio En este lugar magnífico Estupendo Especial Y especial porque Un lugar escogido Por la Virgen Para presentarse Para anunciarnos Sus mensajes Sobre todo Con esas Ganas de convertirnos Ella nos habla De la conversión De la necesidad de convertirnos Que es conversión Que va más allá De convertir lo malo que hay en ti En algo bueno Que efectivamente así es Es sobre todo Reorientar tu existencia Dale una nueva orientación A tu vida Dirigido hacia el Señor Hacia los mandamientos Hacia el amor Y esto se hace Procesualmente Dejar que el Espíritu Santo Actúe en ti Dejar que Dios Trabaje en tu vida Que Dios Trabaje en tu corazón En tus sentimientos Ordena tu vida Reorienta tu vida Transforma tu vida No todo lo que hacemos Es malo Hacemos muchas cosas buenas Pero el Señor Nos pide santidad de vida Reorientar nuestras vidas Eso es En definitiva La conversión Un corazón quebrantado Y humillado Y humillado Tú no lo desprecias Señor Aquí estamos acogidos Al abrigo de la Virgen Presentándonos Ella Al Señor Jesús Metiéndonos En su corazón Para transformarnos En el amor Que Dios quiere Purificarnos El profeta aquí al principio Es realmente Es realmente interesante Es realmente interesante Duro Profeta Isaías Nos dice que no nos enteramos Que no te enteras Que no te enteras Que yo he venido A tu corazón Para liberarte Para desatarte Para hacerte una persona feliz Una persona plena Una persona Para vivir con gozo Yo sé que todos Venimos aquí Con nuestras tragedias Con nuestras cargas Con nuestras manías Con nuestros vicios Con nuestras adicciones Con nuestros bloqueos Con nuestras obsesiones Y sumo Y sumo Y sumo Y la verdad Que no hay Alma Que resista Todo lo que nos cargamos Aquí hay que dejarlo todo Aquí hay que nacer de nuevo Aquí Hay que convertirse al Señor Que no te enteras Que he venido A liberarte de verdad Una sola condición Nos pide el Señor Déjame hacer en ti Déjame que yo te transforme Abandonate en mí Y para eso hay que morir A uno mismo Dejar de ser Para que el ser de Dios Sea todo en ti Seremos capaces de eso Si no No hay transformación Si venimos a medias Con el Señor Si Venimos negociando Con el Señor Mal asunto El Señor dice Dámelo todo Y yo te daré el todo La felicidad Y la plenitud Quizá cuando volvamos A nuestras casas Los problemas Serán los mismos Las situaciones Serán Las que nos encontremos Pero nuestra actitud Cambia Tenemos que recuperar La paz La paz en el corazón La auténtica conversión La auténtica conversión Y eso requiere también Un esfuerzo Requiere un accesis Un sacrificio Un dominio de sí mismo Unos horarios para rezar Una presencia Una presencia en la Eucaristía diaria Si es posible Una lectura espiritual Una confesión frecuente Un silencio también A veces ante el mal Dejarlo pasar Dejar que siga de largo Un espíritu de penitencia Un saber que existe El cielo Que nos espera Pero también Un infierno Que nos desea Dejémonos vencer Por el Espíritu Santo Dejémonos vencer Por el Señor Ya la Virgen A los pastorcillos Le hizo ver Lo que era el infierno Lo que era el purgatorio Las cosas del más allá Pero no en tono amenazante Sino en tono De que ¿Qué es lo que nos espera? Saber que Entrar en la dinámica De la cruz Es entrar en la dinámica De la salvación Entrar en una dinámica De una vida fácil Cómoda Una vida individualista Egoísta Es entrar en la dinámica De la perdición Constantemente escuchamos Hay que convertirse Convertidos Pecadores Convertidos Convertirse es Darle esa nueva orientación A tu vida Que el Señor nos cuide En este lugar Tan especial Presentamos al Padre Nuestras peticiones Por la iglesia Extendida por todo el mundo Para que se ponga En camino de penitencia Y manifieste a los hombres La necesidad de volver a Dios Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestro Señor Por todos los cristianos Para que el espíritu De oración Ayuno y limosna Se traduzca En obras concretas Roguemos al Señor Te rogamos Por los que tienen responsabilidad En el gobierno De los pueblos Para que no sea El ansia de dominio El egoísmo Y la soberbia Lo que guíe Sus decisiones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por cuantos son Esclavos del pecado Para que se sientan Animados a la penitencia Y al perdón Generoso de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que caminemos En la inteligencia Del misterio de Cristo Siguiendo su ejemplo De oración y penitencia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Señor Por este Cáncero Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Será Por siempre Señor Bendito Bendito Orate hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Te ofrecemos El sacrificio De nuestra Observancia Cuaresmal Que nos Haga más Gratos A tus ojos Y más Diligentes En las prácticas De la penitencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Vosotros Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Has establecido Generosamente Este tiempo De gracia Para Renovar En Santidad A tus Hijos De modo Que Libre De todo Afecto Desordenado Vivamos Las Realidades Temporales Como Primicia De las Realidades Eternas Por eso Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Alabamos Proclamando Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Hos Hosana Hosana El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Todos Los Hombres Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, grabamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate bien de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merejados por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y 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 que quitas el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los devotos al corazón de Jesús, no se olviden que hoy es primer viernes de mes. La puerta de Cristo. 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 Hijo y Espíritu Santo. Eres la puerta de Cristo. 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 Señor, por el Señor, por el Señor. Señor, por los siglos.